En Nicaragua el béisbol no solo es el rey de los deportes que se vive a plenitud desde la sencilla compra de un boleto, en el terreno de juego, epicentro de todas las acciones, las graderías como el trono del fanático, o en la comodidad de los hogares donde también se suda, se sufre y se emociona. El béisbol también es una oportunidad y muy valiosa para los que no llevan un uniforme béisbolero, sino las ganas de llevar el pan nuestro de cada día a sus familias. Siempre, siempre gracias a Dios, es que mira bro, es el sazón, no es solo poner una carne asada a una parrilla, es el sazón el sabor que uno le da amigo. Gracias al equipo de Matagalpa hombre que nos ha llegado hasta este extremo aquí, seguir luchando y esperamos seguir más adelante también, claro que sí. Aficionados que compran bastantes cigarros y no dejan de, entonces, es el producto que más se vende por la mayoría aquí. Las ofertas son distintas, útiles y atractivas. Quesillos. Quesillos, ¿a cómo son los quesillos? A 20. ¿Y desde qué hora vinos? Vine desde las 12. Nos ofrecemos palomitas de maíz, una de las más sabrosas del norte, la verdad, y la única. Se me terminaron los tacos. Se me terminaron, ¿tuvo buena la venta? Más o menos. ¿Desde qué hora veniste? A las de 11 y media. Dependiendo del momento, así se logran ganancias, pero nunca se deja de vender. Cada comerciante reconoce el esfuerzo del gobierno para promover estas oportunidades. Este es algo que tenemos que agradecerle al gobierno de la Reconocación Nacional, con el deporte que nos da y la oportunidad que nos da a nuestros pequeños, pequeños que somos nosotros. Llamando la atención a turistas, nacionales, o sea, extranjeros, a todo el mundo, te llama la atención bastante el Pomares. Aquí se llena y aquí se aprovecha el tiempo que está acá y se vende más. Cuando venimos aquí, gracias a Dios vendemos. Es una gran oportunidad no solo para nosotros, sino para también muchísimas personas que en estos juegos se defienden, la verdad, al buen nicaragüense. Un ingreso extra ahí. ¿Cómo te ha ido este año? Es más, en los primeros juegos se ha agarrado algo, gracias a Dios. Esperamos mejores. ¿Siempre con fe? Claro. Cada vez que rueda la pelota en los estadios, también ruedan las esperanzas de vivir mejor para los que complementan con sus productos nuestra pasión por el béisbol. Con imágenes de Yes TV en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive. Y que viva Matagalpa y arriba el norte.